Saludamos al economista Alberto Acosta Burmeo, que nos acompaña en esta mañana. ¿Cómo está, economista? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bien, un poquito analizando lo que pasó la semana pasada, este anuncio del incremento de 10 dólares para el salario básico unificado en el país. A su criterio, ¿este incremento realmente va a beneficiar al sector trabajador y principalmente al empleador o no? Mire, aquí yo creo que todavía hay una tarea muy grande en materia salarial y es que tenemos que ir hacia incrementos técnicos de los salarios. El incremento técnico no es medir la inflación. El salario no depende de la inflación, depende de la productividad del trabajo, que es algo muy distinto, depende de lo que produce cada trabajador. A nosotros no nos pagan para trabajar, nos pagan para producir, que es algo muy distinto. El día que entendamos esa diferencia, vamos a entender también qué sucede con los salarios. Los salarios tienen que ir al mismo ritmo que sigue elevándose la productividad del trabajo. ¿Y por qué se eleva la productividad del trabajo? Porque hay más inversión, más tecnología, más máquinas, más equipos, o porque hay capacitación también en los trabajadores. Todo eso eleva la productividad. Entonces, el desafío en el país es abandonar estas prácticas o políticas o decir es que aquí hemos considerado la inflación. Un incremento por la inflación en ciertas circunstancias puede ser absolutamente insuficiente o en otras circunstancias puede ser excesivo. Necesitamos ir hacia un tema técnico en materia salarial para evitar lo que estamos viviendo ahora. En la actualidad, el empleo adecuado es un privilegio de pocos. Apenas tres de cada diez personas tiene un empleo adecuado. Es decir, apenas tres de cada diez trabajadores en el país gana al menos el salario mínimo. Si en cada diez no gana el salario mínimo o está desempleada. Entonces, no fue justo para los trabajadores hacer el cálculo en base a la inflación proyectada para el próximo año, que esto equivale a 2.07% en la inflación ecuatoriana, según la proyección del Ministerio de Economía y Finanzas. El cálculo debió haberse hecho de manera técnica, en base a la variación en la productividad del trabajo. Entonces, si la productividad del trabajo pudo haber sido mayor o menor que la inflación, eso depende de la situación del país. Pero lo importante es que se base el cálculo en productividad del trabajo para evitar destrucción de empleos, que eso es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo se sigue excluyendo a trabajadores? Se les sigue expulsando hacia la informalidad, donde no ganan el salario mínimo ni siquiera. Y esto es debido a esa fijación no técnica de los salarios. Fijarlas a dedo, fijarlas por criterios equivocados. Y fijar los salarios en función de la inflación es un criterio equivocado, porque el salario no depende de la inflación. Son dos cosas distintas. El salario depende de lo que produce ese trabajador. Entonces, hay que ir a una fijación técnica. Ese es el desafío en materia salarial. Ir hacia una fijación técnica. Y en un tema de fondo, necesitamos trabajar ya en una nueva legislación laboral. Lo que pasa, economista, es de que venían las conversaciones, habían mesas de trabajo con los empleadores, trabajadores, y no se ponían de acuerdo. Había que decidir ya, en este caso, un valor. Sin embargo, desde su punto de vista, ¿cuál debió ser ese valor? Idóneo, porque en estas conversaciones, los empleadores proponían un incremento de 4 dólares con 12 centavos, en tanto que los trabajadores proponían ubicarlo en 552 dólares, es decir, 102 dólares más de lo que correspondía para el salario básico unificado. Mire, el asunto es que esas mesas de negociación es una discusión política. Y lo que necesitamos es abandonar la política en la fijación de salarios e ir hacia la técnica en fijación de salarios. Entonces, hay que evaluar la evolución de la productividad del trabajo y de esa manera determinar en cuánto debería subir el salario en un momento determinado. Así es como se deben fijar los salarios. Aquí no hay una discusión política, no hay nada que negociar. Debería ser una fijación técnica. Y ya existió este mecanismo en el pasado. Durante el gobierno de Lenín Moreno, en un acuerdo ministerial, se establecía un mecanismo que se lo trabajó conjuntamente con el Banco Mundial y otros multilaterales para fijar salarios en función técnica, para evitar la destrucción de empleos. Ese decreto fue eliminado por Guillermo Lazo y retornó la fijación política, en donde depende de la negociación. Ese es el problema. El problema está precisamente que el salario depende de una negociación. Los salarios no dependen de las negociaciones. Si fuese así, ¿por qué no de una vez fijemos el salario básico en 5 mil dólares o en 10 mil? Así a todo el mundo le alcanza la plata. Es que, para que se note el absurdo del argumento, ¿qué pasa si fijamos un salario básico en 10 mil dólares? Significa que se van a destruir todos esos empleos. Nadie va a tener empleo. Entonces, ese es el problema de fijar salarios políticamente. Es que no se está tomando en cuenta las consideraciones que justifican los salarios. Y esa es la productividad del trabajo. Y dentro de este incremento, también suben los componentes que incurren a esto, los décimos desahucios, incluso también las horas extras. En este sentido, ¿cuál sería el porcentaje que debería calcular el empleador para este incremento salarial en el país? A ver, el porcentaje técnico tiene que calcularse. Yo no le voy a decir cuál es el porcentaje. Yo no he hecho ese cálculo. Es un cálculo complejo que hay que hacerlo de manera técnica. Y ese es el porcentaje en que debió incrementarse los salarios para evitar destrucción de empleos. Cuando se toman las cosas a la ligera o con equivocaciones de conceptos, se toman decisiones que tampoco están alineadas en el tema de generación de empleo y de un manejo técnico de los salarios. El tema es que esto de aquí, y yo creo que el gran desafío en materia salarial es primero abandonar la política, ir hacia la técnica, y segundo entender que tenemos que modernizar la legislación laboral. Tenemos una legislación de hace más de 80 años, cuando ni siquiera existía el Internet. Pensemos cuántas profesiones existen ahora que no existían en ese entonces. Eran inimaginables. No podemos seguir con una legislación de la época de las cavernas. Necesitamos una legislación moderna. Y yo sé que a los ecuatorianos no nos gusta innovar, no nos gusta probar cosas nuevas. No tenemos que innovar en materia laboral. Copiemos simplemente lo que ha funcionado en el mundo. Las mejores prácticas mundiales en materia laboral. Una copia exacta de lo que ha funcionado. Eso sería muy bueno para el país porque podría generar oportunidades de empleo, y no lo que tenemos ahora, en donde el empleo es un privilegio de pocos, de poquísimos. El empleo adecuado, apenas 3 de cada 10 personas tienen un empleo adecuado. 7 de cada 10 no tienen un empleo adecuado. Eso significa que 7 de cada 10 no ganan ni siquiera el salario mínimo que estamos discutiendo ahora. Que no trabajan al menos las 40 horas de la semana. O incluso puede ser que estén en ese grupo también están incluidos los desempleados. Entonces vemos que en materia laboral hay muchísimo por hacer para poder hacer una legislación que incluya a todos los ecuatorianos, no a esa minoría de 3 de cada 10. Y los salarios tienen que volver a manejarse técnicamente para evitar seguir expulsando a más personas al mercado informal. Economista, ahora, ¿con estos 460 dólares del salario básico edificado alcanza para la canasta básica actualmente en el país? Mire, aquí todo depende de cómo se fije la canasta básica, pero lo importante es que si estamos hablando de fijación de salarios, tenemos que entender que hay que manejarlo de manera técnica. El salario no depende de la canasta básica, así no nos guste. Esa no es la explicación del salario. Depende de lo que produce un trabajador. Entonces, cuando entendemos bien las causalidades, también podemos tomar medidas de política pública adecuadas. Si queremos que se eleve la capacidad de compra de los salarios, es decir, elevar salarios, necesitamos elevar la productividad del trabajo. ¿Y cómo se eleva la productividad del trabajo? Bueno, no se eleva mediante acuerdos de trabajadores y productores, etc. No, no, así no funciona. Se eleva a través de la inversión. Inversión en más tecnología, lo que se conoce en economía como acumulación de capital. Necesitamos que haya más acumulación de capital, más máquinas, más equipos, más tecnología, y más capacitación a los trabajadores. Eso eleva la productividad y eso justifica salarios más altos. Entonces, estemos muy claros. No es que el punto de partida no es el valor de la canasta básica y que de esa manera se fije el salario. No, el punto de partida es inverso. Es la productividad del trabajo que hay que impulsar a través de la política pública también. La productividad del trabajo y eso se impulsa a través de la acumulación de capital, más inversión. Eso es lo que permite elevar la productividad del trabajo. Por ejemplo, un productor que hace pantalones, para decir un ejemplo, si lo hace de manera manual, tal vez puede producir dos pantalones al día. Bueno, va a tener un salario bajo, pero si lo hace con una máquina tecnificada, tal vez produce 50 pantalones al día. Eso va a justificar un salario mucho más alto. Eso se conoce como la productividad del trabajo que se logra solamente a través de la inversión, más nivel de inversión en el país. Economista, de forma muy breve, porque en honor al tiempo tenemos que ya concluir con la entrevista, pero este salario va a ser codificado que ya está establecido en 460 dólares. ¿Va a permitir la contratación de más personal en el Ecuador? Yo creo que lamentablemente no, porque tenemos un salario que se ha desligado de la productividad del trabajo. Entonces, hay una gran cantidad de actividades, sobre todo actividades manuales, actividades intensivas de mano de obra, que no pueden pagar el salario básico. Vayamos a todas las pequeñas microempresas, microactividades que hay, por ejemplo en la agricultura, no pueden pagar el salario básico. Entonces, esos empleos terminan siendo empleos fuera del mercado laboral formal. Entonces, ese es el gran desafío que hay que cambiar. Necesitamos hacer un manejo salarial técnico, una legislación laboral moderna, que permita incorporar a más grupos de la población al mercado laboral formal. Porque la formalidad en empleo en este momento es muy reducida. Estamos hablando de un grupo, apenas tres de cada diez tienen un empleo adecuado. El resto no tienen ese empleo adecuado. Economista, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias. Siempre un gusto. Este fue el diálogo junto al economista Alberto Acosta Burmeo, hablando precisamente sobre este incremento de 460 dólares para el 2024 del salario básico unificado.